Se da la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cable y el clásico industrial pesquera Santa Priscila Fachen comanda un cuerpo de ventaja Foque viene en el segundo lugar tercero al centro Givole, cuarta estampida por dentro en el quinto lugar Marco Polo a cinco cuerpos por fuera Flicky Tricky en el último lugar Granítico a siete Foque domina por dentro a medio cuerpo Fachen a cuerpo y medio Givole en el cuarto lugar Marco Polo por fuera a cuatro cuerpos a cinco corre Flicky Tricky a cinco y medio estampida en el último lugar Granítico faltan 500 para la meta siguen peleando tres ejemplares en la punta Fachen adelante a cabeza Foque tercero queda Givole vienen girando la última curva por fuera Fachen al centro Foque por dentro Givole faltan 300 para la meta por dentro Givole por fuera Fachen cuarta estampida faltan 200 Givole adelante segundo Foque tercero Fachen faltan 100 Givole dos cuerpos de ventaja segundo Foque Givole adelante Givole primero Fachen Foque estampida Granítico Marco Polo Flicky Tricky y así llegaron ratificaciones